Nos preguntan por redes sociales, ¿cuál es la diferencia entre la influenza tipo A y la H1N1? Bueno, H1N1 es un tipo de influenza A. Los virus influenza tipo A tienen distintas denominaciones, dependiendo de cuál sea su estructura molecular en la superficie de este virus. Pueden ser H1N1, H3N2 y muchos virus durante el tiempo. Eso corresponde a la familia de los virus influenza A. También existe un segundo tipo de virus influenza que es el virus influenza B. Y se circula en nuestro país pero en una menor cuantía. Nosotros este año fundamentalmente hemos tenido virus influenza A y dentro del virus influenza A se ha destacado el H1N1 y en menor proporción el H3N2. Estamos viendo en pantalla, usted lo mencionó como medidas, pero hay personas cubriéndose con mascarilla y lo estamos viendo también en las calles. ¿Eso es de ayuda? ¿Una buena medida preventiva? Existe una gran discusión con respecto a la utilidad que pueda tener la mascarilla para protegerse las personas que no tienen enfermedad. Lo que se ha propiciado y lo que está comunicado a nivel internacional, especialmente a raíz de estudios que se hicieron en la pandemia del año 2009, es que el uso de mascarilla en una persona que está enferma para evitar contagiar a otros integrantes de su núcleo familiar o otras personas que están en su entorno es útil. Pero no se ha demostrado utilidad en el uso de la mascarilla como preventivo para uno no contagiarse. Porque evidentemente hay la aportación de los virus en la mano, en la superficie, donde uno puede tomarlo y llevarse la boca. Uno debería tener en cuenta la cantidad de veces que se toca la boca y la cara con una mano y muchas veces uno no tiene una clara relación con eso y eso tiene mayor importancia en la transmisión viral que en la mascarilla que puede proteger a alguna persona.